Hola K-popers y Dramaniacos, soy Hyun de K-pop On Fire, vamos a ver las noticias de hoy. TXT concedió un interesante reportaje fotográfico a la revista El Corea. La nueva sesión de fotos captura la juventud y el crecimiento natural de TXT a medida que se acercan al próximo tercer aniversario de su debut en marzo. Después del rodaje, el grupo también participa en una entrevista en la que repasaron su carrera hasta el momento. El líder Sobin compartió Mis emociones suelen ser bastante estables e inmutables, pero recientemente he desarrollado emociones amplificadas. Si bien esto no me resulta familiar, también siento que podré vivir mi vida de manera más placentera, gracias a ello. Me imagino que mi expresión musical también se verá enriquecida. Jung Jung comentó Creo que mi perspectiva y visión de la vida se ha ampliado después de debutar. He desarrollado la actitud de tratar de ver las cosas desde varios puntos de vista sin importar la situación. Siento que me estoy acercando al sueño que imaginé para mí. Huen Inkai agregó Definitivamente he crecido tanto física como mentalmente. Incluso en el escenario he ganado el margen de maniobra para no apresurarme. Creo que he llegado a amar más la música y disfrutar la interpretación en sí misma. Con respecto a la energía brillante y el trabajo en equipo de su grupo, Beongyu comentó Si Jung Jung y Tae Hyun son los miembros que me llevan a lugares más altos como artista, So Bin y Hyun Hyun Inkai son mis amigos que me ayudan para que pueda trabajar feliz. Nuestro trabajo en equipo es realmente genial. Tae Hyun agregó Creo que la mayor ventaja de mi personalidad es que continuamente trato de ser feliz. Aunque me expreso más a través de la música, creo que es inclinamente significativo si alguien puede sacar fuerza de mi historia, independientemente del medio. ¿Qué piensas de las palabras de los chicos de TXT? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Y por otro lado se reveló que Bae, que es un integrante del nuevo grupo femenino de K-pop N-Mix ha dado positivo por COVID-19. Su agencia Jeep Entertainment emitió la siguiente declaración al respecto que dice lo siguiente Hola, somos Jeep Entertainment. Este es un anuncio de que Bae, integrante de N-Mix fue diagnosticada con COVID-19 en la mañana del 18 de febrero, el viernes. En la noche del 17 de febrero, miércoles, Bae mostró síntomas de dolor de garganta y todos los miembros del grupo usaron kits de autoavaluación. El kit de Bae mostró un resultado positivo, por lo que todas las integrantes recibieron pruebas PCR en un hospital la mañana del 17 de febrero, jueves. Como resultado, Bae dio positivo por COVID-19. Todas las integrantes de N-Mix han completado su segunda dosis de la vacuna y todas las actividades programadas se llevaron a cabo después de verificar los resultados negativos con los kits de autoprueba de antemano. Bae actualmente no tiene otros síntomas además de fiebre leve y dolor de garganta y está en cuarentena y recibiendo tratamiento de acuerdo con las pautas de las autoridades de control de enfermedades. Lily, Hai Wong, Su Leong, Ginny, Ji Woo y Kyu Yin quienes recibieron resultados negativos están en cuarentena. Como resultado, el primer single de N-Mix, At Mare se lanzará el 28 de febrero, martes, según lo programado pero el showcase debut de N-Mix, New Fronted, At Mar se pospuso para 1 de marzo, martes. Nos disculpamos sinceramente por causar preocupación a los fans y representantes de la industria. Con la salud de nuestra artista como la máxima prioridad haremos todo lo posible para que ella se sente en el tratamiento y la recuperación. Muchas gracias. Le deseamos a Bae una pronta recuperación. Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta la próxima Kpop Versidora Maníacos no olvides dejar tu comentario en el vídeo y compartir en redes sociales con tus amigos para que las personas puedan disfrutar de los vídeos de N-Stick Kpop y dramas coreanos en español.